Ayuntamiento de San Francisco de Opa Con el debido respeto y con el permiso reciba un saludo del pueblo amigo, del pueblo hermano, San Antonio Abad A nombre de las autoridades civiles eclesiásticas me permito dirigir unas palabras ya que a través de una invitación que nos hizo llegar el pueblo de San Antonio Abad se hace presente Este día, 3 de octubre, que estamos en la antesala de celebrar mañana 4 de octubre un año más en honor a San Francisco de Asís Me permito presentar a nuestra mayordomía de este año 2022-2023 se hace presente con un par de luces y un par de abiertos florales para que pasen a ser depositados al lugar que le corresponda asimismo ofrecen un pequeño documento que pongo en sus manos un óvulo que encierra esa vista esa convivencia con ustedes asimismo se encuentra aquí presente también nuestra mesa lectiva AC que radica en la Ciudad de México y que se hace presente también con una gotita de agua que ponemos en sus manos asimismo los serviciales de la Santa Magda Iglesia para que como es costumbre mañana apoyen para festejar al Santo Patrón de San Francisco de Opa San Francisco de Asís también se hace presente un cuerpo filarmónico una banda que ponemos a su entera disposición para que alegren esos momentos en la Santa Madre Iglesia dando las tradicionales mañanitas como es costumbre asimismo asimismo también la agencia municipal del pueblo de San Antonio Abad trae consigo un par de arreglos florales para que adormen los pies del patrón San Francisco de Asís es para nosotros un honor estar aquí conviviendo con cada uno de ustedes en este pase de fiestas asimismo ciudadano presidente del honorable ayuntamiento de San Francisco Teopa si en algún momento en estos días que vamos a estar conviviendo con ustedes alguno de nuestros ciudadanos del pueblo de San Antonio Abad llegase a cometer algún error alguna falta de antemano le pido que nos sepa disculpar pero esperemos que no pase eso sino por el contrario deseamos que este pase de fiesta sea de lo más placentero así mismo como para nosotros como para cada uno de ustedes y de todos los pueblos que estén presentes son nuestros más sinceros deseos para usted presidente para todos sus vecinos y en especial para el santo patrón San Francisco de Asís voy a pedirle a la banda de música que me acompañe a decir un viva primeramente a Dios en las alturas que viva san francisco que viva san francisco de asís que viva san antonio babá y que vivan estas fiestas estas fiestas patronales que engrandecen a cada una de nuestras comunidades y a todos los pueblos que hoy acompañamos a san francisco de asís y al santo patrón san francisco de asís que vivan san francisco de asís y al santo Muchas gracias, ciudadano presidente, señoritas mayordomas, muchas gracias. Ciudadano, agente de nuestro propio amigo San Antonio Abad, con el permiso, ciudadano agente, con el permiso, jóvenes mayordomas, los representantes presentes. Damos una cordial bienvenida a nuestra gente, integrante de su cabildo, del pueblo amigo San Antonio Abad. Asimismo, integrantes de la mayordomía. Asimismo, integrantes de padrinos de Calenda y mayordomía presentes. Por unas líneas que hemos adquirido a la agencia municipal de nuestro pueblo amigo San Antonio Abad, muchas gracias, ciudadano agente que nos ha tomado en cuenta y está presente aquí en nuestra comunidad San Francisco Teófilo. Mis agradecimientos, yo como presidente municipal y pueblo en general. sean bienvenido a todos ustedes y que en este paso de fiesta que estamos celebrando el día de hoy y el día de mañana, 4 de octubre de este 2022, que se la pasen en esta estancia, estando aquí en su comunidad San Francisco Teófilo. Mis agradecimientos también por el óvulo que nos ha traído en mano su año agente. También las luces que para el día de mañana estarán alumbrando en las plantas de nuestro patrón San Francisco de Asís. Asimismo, arreglos conorales como de ustedes se manifiesta, donativos que nos han traído ciudadanos mayordomos. Muchas gracias, ciudadano agente, mayordomos, directivas y pueblo en general de San Antonio Abad. Asimismo, nos hace presente una agüita que alegrará a los corazones de cada quien de nuestros vecinos de San Francisco Teófilo. Asimismo, nos hace presente los acuélitos de la Santa Madre Iglesia. Bienvenidos. Asimismo, nos hace presente una banda de música que hoy y para el día de mañana nos alegrará en nuestro paso de fiesta en nuestro San Francisco de Asís. Muchas gracias, ciudadano agente y pueblo en general de San Francisco de Asís. Y para todos ustedes en este paso de fiesta. No teniendo otras palabras como expresarle, pido un viva para nuestro Dios Todopoderoso que nos está perteneciendo hasta estos momentos. ¡Que viva! Asimismo, pido viva para nuestro patrón, San Antonio Abad. ¡Que viva! Asimismo, pido viva para nuestros ciudadanos, agentes, mayordomía, directivos y pueblo general. ¡Que viva! Asimismo, pido viva para nuestros ciudadanos, agentes, mayordomía, directivos y pueblo general. ¡Que viva! Asimismo, pido viva para nuestros ciudadanos, agentes, mayordomía, directivos y pueblo general. ¡Que viva! Asimismo, pido viva para nuestro patrón, San Antonio Abad. ¡Que viva! Asimismo, pido viva para nuestros ciudadanos. ¡Que viva! Asimismo, pido viva para nuestros ciudadanos. ¡Que viva! A nombre del mayordomo, el mayordomo del patrón, San Antonio Abad, solamente hacemos presencia de acuerdo a esa invitación. Y deseándoles que todo este festejo se lo pase de lo mejor. Todo lo que tengan programado las mayordomas para su pueblo, que salga de un completo agrado. Son los deseos de la mayordomía en turno del patrón, San Antonio Abad. En estos momentos hacen presente también unos domativos para la mayordomía en turno. Ciudadanos, mayordomo, mayordomo, por favor, pasen para recibir estos obsequios que de todo corazón nos hacen presente. Muchísimas gracias. Y esto es lo que nos llena de orgullo, tener estos festejos. Ser parte de estas celebraciones, como mixtecos, como oaxaqueños. Eso es lo que nos han dejado nuestros antes pasados y hasta el momento lo seguimos cultivando. Muchísimas gracias por la atención prestada a un servidor de ustedes. Y solamente quiero pedir un viva para esta fe que todos tenemos y que seguimos presente. ¡Que viva! Música Música Y la mayor movida queda a su disposición. Muchas gracias. Pues bien, yo amo al presidente municipal, con el debido respeto a lo que se ejerce, así como también con el permiso de nuestro ciudadano agente municipal, de nuestro pueblo vivo San Antonio A, con el permiso de la mayordomía, con el permiso de los padrinos de Calenda, como también con el permiso de las autoridades energéticas y sus mesas directivas. Me permito hacer uso de la palabra a nombre de las jóvenes mayordomas de nuestro santo padrón, San Francisco de Asís. Y que tienen el honor de darles también la cordial más bienvenida a este y su pueblo, San Francisco de Opa. Y que en la estancia que se encuentre en esta comunidad, que sea placetera y que sea de su mejor agrado. De acuerdo, en coordinación de la autoridad municipal, en coordinación de las jóvenes mayordomas del pueblo general de San Francisco de Opa, hemos hecho llegar una invitación para nuestro pueblo amigo de San Antonio A, para que el día de hoy, el día de mañana, y pasado mañana, nos honra con su presencia en este pase de fiesta dos mil veintidós en honor a nuestro santo padrón San Francisco de Asís. Ya que estas convivencias que se vienen dando año tras año, entre San Antonio A, y San Francisco de Opa, quizá hoy nosotros únicamente las seguimos cultivando y conservando, quizá las que la implementaron, hoy descansan en la tumba abriada. Pero sin embargo, hoy nosotros como sucesores, una vez más, estamos ratificando ese estrecho de la cristal entre ambas comunidades. Como no es así, hace presente su alma agente, en coordinación con su mayor novia, partidos de la venda, su pueblo general, esos bonitos arreglos florales, como también esas heras que para el día de mañana agarrarán y iluminarán ante las plantas de nuestro santo padrón San Francisco de Asís. Como también hace presente un pequeño donativo para poder engrandecer nuestra festividad de nuestro santo padrón San Francisco de Asís. Por otra parte, a nombre de las jóvenes mayordomas, cabe agradecer a nuestra mayordomía de nuestro patrón San Antonio A, por haber tenido este gesto de bondad y de amistad para ellas en hacerles este donativo como son esos líquidos de sed y esos retones para que el día de mañana sean hinchidos en honor a nuestro santo padrón San Francisco de Asís. para los jóvenes mayordomas es un placer en poder tener esas finas atenciones para nuestro pueblo amigo San Antonio A, ya que como pueblos de hermandad después de rindieron al culto divino las nuestras imágenes también las jóvenes mayordomas tendrán el avión de poder compartir el pan y la salva. para cada uno es nuestro en nuestro pueblo amigo San Antonio A, es por la cual a todo que ama la gente nuestras directivas padrinos de calenda mayordomía 2022-2023 serviciales de nuestra Santa Iglesia y pueblo general de San Antonio A, bienvenidos sean en este fase de fiesta 2022 en honor a nuestro santo padrón San Francisco de Asís. A los presentes me permito que me acompañen en decir un viva a nuestro ser todopoderoso por habernos permitido ratificar este estrecho de amistad entre San Antonio y San Antonio A, y San Antonio abat, San Francisco de Asís, y San Antonio Abad que son ellos que interceden para que nuestras comunidades se lleven a cabo estas bonitas convivencias ¡Seguera! 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 directiva, los padrinos de talenta, a nuestro mayordomía, a nuestro patrón San Antonio Abad, así como también los serviciales de la iglesia y su banda de música que nos reitarán, pues mañana a la mañana, a las mañanitas de la noche.